Los nicaragüenses y feligreses católicos celebraron la tradicional gritería en honor a la Inmaculada Concepción de María en el año más represivo contra la Iglesia Católica en el país. El régimen prohibió a algunas parroquias realizar la popular tradición religiosa fuera de los templos y orientó que debían hacerla dentro de ellos. En algunos puntos del país la represión fue más extrema. En diferentes barrios de Madrid no se realizó un tradicional recorrido de la imagen de la Virgen María durante su novenario y las pequeñas comunidades de grupos religiosos no pudieron reunirse en sus casas para rezar, confirmaron a Confidencial Feligreses y fuentes vinculadas a la Iglesia. Sin embargo, en otras zonas del país varios grupos católicos oraron abiertamente por el obispo reo de conciencia Rolando Álvarez, condenado por la dictadura a 26 años de prisión. Aunque en la mayoría de feligreses prevalece la autocensura sobre la situación del prelado debido a la vigilancia política. Por su lado, la dictadura promovió los tradicionales altares a la purísima instalados por las instituciones del Estado en la avenida Bolívar en Managua, a la vez que ejecuta una nueva ola represiva contra la Iglesia. Migrantes y exiliados nicaragüenses en Estados Unidos, Costa Rica y otros países del mundo se unieron a celebrar la tradicional gritería con altares en honor a la Inmaculada Concepción. Los nicaragüenses en Estados Unidos y Costa Rica prepararon altares públicos, entonaron los tradicionales cantos populares y se sumaron a orar y pedir por la libertad del obispo Rolando Álvarez. Mercom Coffee Group, la empresa matriz de CISA exportadora de Nicaragua, se declaró en bancarrota en Estados Unidos y anunció el fin de sus operaciones en el país, provocando un clima de zozobra entre el gremio de productores cafetaleros. CISA es la empresa exportadora de café más importante de Nicaragua, responsable de colocar cerca de la mitad de todo el café que se cultiva en el país en los mercados internacionales. Según una carta de la multinacional cafetera, una serie de acontecimientos desafortunados como las perturbaciones logísticas derivadas de la pandemia, la volatilidad sostenida de los precios y los rápidos aumentos de las tasas de interés se combinaron en un desafiante entorno operativo para la empresa. Pero su quiebra se explica por la existencia de una deuda que supera los 363.3 millones de dólares, después de recibir en 2019 una línea de crédito renovable por 450 millones de dólares, más otros 325 millones aprobados por el banco Rabobank el 30 de junio pasado. Esa inyección de capital fue insuficiente para resolver la situación financiera de la empresa. Su junta directiva decidió acogerse a la ley de bancarrotas como la mejor alternativa para proteger los activos de la empresa valorada hasta en 500 millones de dólares. El cierre de Sisa exportadora ha generado preocupación y zozobra entre los productores cafetaleros que temen un impacto negativo e inmediato en el ciclo de cosecha que está en marcha. Los productores no saben cómo harán para financiar las labores de corte y advierten que otras empresas cafeteras se niegan a recibir el café bajo el argumento de que ese grano está prendado o le pertenece a Sisa. Otro elemento que afectará a muchos productores es el hecho que si Sisa no se reactiva, los beneficios que siguen operando no tienen capacidad para procesar los 1.5 millones de quintales de café que por año manejaba. Por su parte, el régimen de Ortega informó que está tomando acciones para garantizar que Sisa exportadora cumpla con sus compromisos comerciales y financieros, pero sin ofrecer detalles. Mientras tanto, al menos 60 cafetaleros en su mayoría del norte del país se reunieron para conformar un comité que les permita incidir y estar en cualquier tipo de negociación con el gobierno y los acreedores para evitar cualquier acuerdo a sus espaldas. El régimen de Ortega ha expulsado, desterrado, exiliado e impedido el regreso al país a unos 227 líderes religiosos de la Iglesia Católica en 2023, entre ellos 151 sacerdotes y 76 monjas, según un informe del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. 20 de los sacerdotes fueron excarcelados y desterrados por la dictadura. Ocho fueron enviados a Estados Unidos en febrero pasado y 12 al Vaticano en octubre. El informe titulado Violaciones a la libertad religiosa etapas de represión contra la Iglesia en Nicaragua advierte que el destierro contra los religiosos afecta el ejercicio sacerdotal en las diócesis a cargo de los sacerdotes que han sido confinados fuera del país. La dictadura retiró a su embajador en Argentina, Carlos Midense, por declaraciones que ha hecho el presidente electo de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, en contra del régimen nicaragüense. En su campaña, Milei descartó mantener relaciones diplomáticas con Nicaragua al considerar a Ortega como un comunista junto a Cuba, Venezuela y China. Tampoco invitó a los mandatarios de estos regímenes, incluyendo a Irán, a su acto oficial de investidura este 10 de diciembre. La dictadura sandinista incrementará en 2024 por segundo año consecutivo la partida presupuestaria a los 153 municipios del país que están bajo su control y los aumentos más notorios ocurrirán en las alcaldías que antes eran opositoras y que fueron asaltadas por el Frente Sandinista en 2022. Las transferencias municipales de 2024 alcanzarán los 10.356 millones de Córdobas, el 69.5% más que los 6.100 millones destinados en 2023 y tres veces más que los 3.396 millones de Córdobas asignados en 2022 cuando no estaban bajo el control del FSLN. El aumento beneficia en gran medida a las 18 municipalidades que antes eran administradas por Ciudadanos por la Libertad, el Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense. Todas habían sido castigadas desde 2019 cuando Ortega redujo y congeló sus transferencias municipales. El régimen canceló la personería jurídica a otros 10 organismos sin fines de lucro, incluidos cinco que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Fundación Victoria, que pertenecía a la compañía cervecera de Nicaragua. La Fundación Victoria ofrecía becas de estudio a jóvenes de escasos recursos económicos en carreras de nivel técnico medio y un programa de formación integral que promovía el desarrollo de competencias técnicas conductuales y la inserción rápida de sus egresados al mundo laboral. Con el cierre de estas 10 ONGs suman casi 3.500 las organizaciones disueltas por la dictadura desde 2018. España recibió esta semana a 45 refugiados nicaragüenses que llegaron desde Costa Rica como parte del Programa Nacional de Reasentamiento que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este grupo forman parte de 250 nicaragüenses que arribarán a este país europeo en diciembre, confirmó la agencia de noticias española EFE. Los refugiados recibirán apoyo en su integración social a través de un itinerario de preparación hasta lograr su autonomía. El reasentamiento es un proceso por el cual una persona refugiada que goza de asilo temporal de un país es trasladada a otro estado que convino recibirla y en última instancia otorgarle un permiso de residencia permanente. La Fiscalía guatemalteca declaró nulas las elecciones presidenciales de agosto pasado por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral, en su intento por evitar que el presidente electo Bernardo Arevalo asuma su mandato el próximo 10 de enero. La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, quien además señaló a Arevalo de supuesta ilegalidades en la formación de su partido en 2018 y de un presunto caso de lavado de dinero. El presidente electo acusó a la Fiscalía en septiembre de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra. La persecución de la Fiscalía, acusada de corrupción, ha sido condenada por la comunidad internacional y la organización de Estados Americanos. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.